¡Qué ironía, ¿no? Normalmente este sitio sirve para encerrar a los malos. Nosotros lo usamos para que no... Hiciste un buen trabajo en la prisión. Nos faltan Katrina y su equipo, ¿se sabe algo? Sí, ni siquiera sé si eres real. Es hora de actuar, novato. Durante los dos últimos días ha estado desapareciendo gente. Por lo que sabemos, puede que no haya sido por el gozo. Nos han llegado rumores sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith. El típico sitio del que nadie regresa jamás. Tortura, asfixia, sacrificios... Dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de Faith acaba en ese sitio. Creo que tenemos un problema entre manos y necesito que alguien lo investigue. Alguien capaz de desenvolverse si al final se trata de algo más que rumores. Ten cuidado, novato. Pase lo que pase, no te creas las majaderías de Faith. Queremos hacer acopio de lo que podamos. Nos faltan Katrina y su equipo, ¿se sabe algo? No responden por radio. Seguro. Seguro. Igual que los clans, sí. No hemos sabido nada en días. Tiene que ser la miseria. Espero que no te conviertas en un ciervo o algo así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a moverme. Voy a moverme. Voy a moverme. Cambio de posición. Cambio de posición. Cambio de posición. Sé que estás ahí. Así que sal. Allá voy. Espero que vigilar a la gente valga la pena. No quiero morir aquí. No quiero morir aquí. No me uní a esto para hacer de niñera. ¿Puedes verlo? El poder transformador de la fe. ¿Qué? Pobres almas que luchan contra la duda. No vienen aquí. No vienen aquí a encontrar iluminación. No vienen aquí a la vez. No vienen aquí a la vez. No vienen aquí a la vez. Que sigan intentando Seguiré disparando He oído que estuviste en la pelea de la cárcel Gracias por lo que hiciste en la prisión Eh, me vendría Gracias por la ayuda Voy a dar cera a los de la secta Novato, aquí el sheriff Me dicen que has acabado con la sacerdotisa de Faith Parece que has salvado a varios de los nuestros Has traído a los pumas sanos y salvos Un gran trabajo, novato Un gran trabajo